La actualidad es noticia y las noticias están en Canal 2 TV Quellón En calle Pedromón 151 se originó una emergencia, un incendio declarado a eso de las 22.45 del día lunes 3 de marzo Al lugar acudieron la totalidad de las compañías de bomberos del área urbana Al lugar llegó Canal 2 TV Quellón y pudo conversar con el comandante del cuerpo de bomberos de Quellón, el señor Eduardo Obando quien manifestó lo siguiente Hay señales que esta casa era habitada todavía estamos trabajando la labor que está haciendo en este minuto bombero es la ventilación tenemos quinta en el exterior todavía el resto es materia de trabajo se cortó el peligro por vacación que hubo en su minuto ahora la tarea de bomberos como te señaló es solamente ventilación ¿Atacaron por arriba también por tanto? También se hizo un ataque un ataque preventivo por calles Corchivivar armamos desde el grifo que está el 29 de mayo y los grifos hasta el minuto hay que señalarlo respondieron perfectamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!